¿Qué tal amigos servidentes? Bienvenidos a una emisión, como todos los domingos, de presencia universitaria a la televisión de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En esta ocasión, en la información general, nos acompaña nuestro compañero Aarón Sánchez. Buenos días, Aarón. Así es, y hoy tenemos una serie de secciones de interés general con temas interesantes para la comunidad juarense. También tendremos para ustedes la primera parte de un interesante reportaje realizado por nuestro compañero Miguel Moreno en relación a lo que es la orientación vocacional. ¿Qué es en sí la orientación vocacional y cómo puede ayudar realmente a los estudiantes que están por iniciar una nueva etapa, un nuevo peldaño en su vida académica como estudiantes? También, como ya es costumbre, el profesor Juan Holguín nos analizará un libro interesante en esta ocasión en relación al autor Jesús Gardea, que tiene un libro muy interesante, el más reciente, por cierto, Música de Mercedes Sosa y la imagen de nuestros editores. Y también les presentaremos, como ya lo habíamos comentado anteriormente, la información que se genere en nuestra universidad. Así que todo está listo e iniciamos con presencia universitaria. La ciencia, el arte. La cultura, el deporte, la técnica, la poesía, la música y las letras en presencia universitaria. Una serie de televisión producida por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, mostrando un perfil del México moderno más allá de la frontera. ¿Qué les parece si iniciamos nuestro programa con música, música e imagen? Mercedes Sosa, Vira Viro, con la música y la imagen de nuestros editores. ¡Vamos allá! Volveré en la primavera y era lo que yo quería, llevo tierra nueva de aquí. Quiero ver los pajarillos por los muelles de Lisboa, vuela, 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 que llevo ya. ¡Ay, si alguien lleva el rumbo de ese buque incandescente que la vida me ilumina! Era viajante lenta, tan hambrienta de alegría, hoy es puerto de partida. ¡Vamos allá! como en los pajarillos o en los muelles de Lisboa, vuela, vuela, que llego ya. Ay, si alguien lleva el rumbo de ese buque incandescente que la vida me ilumina, que era viajante lenta, alambrienta de alegría, hoy es puerto de palomita. Ay, mira Dios, mi corazón navegador, ay, mira Dios, mi carácter, ay, mira Dios, mi corazón navegador, ay, mira Dios, mi carácter, ay, mira Dios, mi corazón navegador, ay, mira Dios, mi carácter, 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 ay, mira Dios, mi Mechanic, Adelantero. La Fundación Panamericana para el Desarrollo donará por segunda ocasión equipo médico a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, lo que le permitirá fortalecer su quehacer académico en la frontera norte de México. Según versiones universitarias, el equipo que incluye herramientas y maquinarias a esta tecnología para el área de la medicina será entregado en breve y satisfacerá las necesidades de la Escuela de Medicina y Odontología. La Fundación Panamericana para el Desarrollo es un organismo formado en los Estados Unidos por aportaciones de los principales productores de equipo y hospitales norteamericanos, líderes empresariales y agencias del gobierno que coadyuvan con las instituciones educativas del hemisferio sur. A preparar los contingentes humanos, profesionistas que requieran para elevar la calidad de vida. La organización en un plan de colaboración entre la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Universidad de Nuevo México en Las Cruces, antecede a la firma de un convenio que será firmado el día 6 de septiembre por los rectores de ambas instituciones de educación superior, el doctor James Halligan y el ingeniero Alfredo Cervantes García. Según información vertida por la Dirección General de Comunicación Social de esta universidad, el convenio a que se hace referencia se contempla ampliar las relaciones académicas y el área como la investigación, docencia, programas de becas, cursos especiales y conferencias. Dentro del programa de internacionalización de la UACJ, el reforzamiento con la Universidad de Nuevo México en Las Cruces ocupa un renglón prioritario, sin descartar los convenios que se extienden a la Universidad del Viejo Mundo. Esto es todo, Carlos, lo que tenemos en el primer bloque informativo. Gracias, Arón, por tu información. Bien, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos estaremos hablando sobre lo que es la crítica literaria que todos los domingos nos hace el profesor Juan Holguín. Bien, como todos los domingos, el profesor Juan Holguín destaca la crítica literaria de uno de los libros de mayor venta o de mayor circulación en nuestro país. En esta ocasión habla sobre Jesús Gardea y su más reciente edición. Vamos a ver qué nos comenta el profesor Juan Holguín. Antes de entrar en detalle, vamos a reafirmar un poco la importancia de nuestro escritor. La carrera literaria de Jesús Gardea, nacido en Ciudad de Lícias en 1939, es larga y brillante. Consta de seis novelas de gran fortuna literaria. La canción de las mulas muertas, el sol que estás mirando, el tornaboz, soñar la guerra, los músicos y el fuego, sobol. Además tiene un libro de versos. Este es el gran novelista Jesús Gardea, que está teniendo una presencia cierta en las letras hispanoamericanas. Su más reciente novela, como apuntaba al principio, es El diablo en el ojo. En este libro, en esta concepción literaria, encontramos a Gardea reafirmado como el narrador por excelencia. Su lenguaje, su profundidad, nos describe con maestría, nos describe con gran hechura, lo que comprende su discurso literario. Jesús Gardea insiste en el universo de placeres. Para nosotros, los chihuahuenses, entendemos perfectamente que placeres es su natal de Lícias, de Lícias Chihuahua. Y en ese paradigma encontramos verdaderas sorpresas, porque los personajes del diablo en el ojo tienen una propiedad que le da una dimensión, podemos decir, continental. Esos personajes se salen de un regionalismo, se salen de una ínsula para trasladarse y convertirse en prototipos que podemos ubicarlos o podemos encontrar un vivo reflejo de ellos en el contexto continental. También podemos decir que el diablo en el ojo es el libro que actualmente está teniendo una demanda extraordinaria porque cada vez que sale una novela de Jesús Gardea, en todas las librerías de la República Mexicana, sus números se agotan. Esto a nosotros nos causa un gran placer porque representa, como se dice, lo mejor de lo nuestro en cuanto a literatura norteña. La estructura, repito, la estructura de este libro es un tanto recurrente porque va envolviendo, bajo la sábana desértica, va envolviendo una trama que nos lleva a conocer más interioridad en nuestra gente, en nuestro panorama social. Desde luego que no necesito recomendar esta lectura porque la novela está escrita para ser digerida en forma demasiado fácil. Jesús Gardea es un escritor que para algunos críticos encierra esas figuras que encontramos también en la literatura de Tomás Mojarro y del mismo Juan Rulfo. El diablo en el ojo es una buena opción para que usted tenga una lectura agradable y sobre todo una verdadera literatura. Finalmente, y en especial para la comunidad universitaria, les vamos a recomendar el último cuaderno universitario, Chicanos, Pachucos y Cholos. Un estudio sociológico del escritor, sociólogo y psicólogo Alfredo Espinosa. Por coincidencia también un escritor deliciense. Esto es, nació en Delicias, Chihuahua. Y hace un estudio, como le dije, un enfoque sociológico, con grandes matices literarios, matices poéticos, pero en sí aborda las comunidades chicanas, los grupos de los pachucos y sobre todo de los cholos que están tan presentes y tan vivos y tan ceñidos a nuestra comunidad. Esto es el cuadernos universitarios número 5, una gran alternativa, una gran opción para nuestros jóvenes universitarios. También les invitamos para que lean la última gaceta, la más reciente gaceta universitaria, donde se hace un resumen de los cuatro eventos nacionales que tuvo la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, como lo fue la educación superior en México y su relación con los problemas fronterizos, que se llevó a cabo en el semestre pasado. También tenemos un resumen del Encuentro Nacional de Escritores, del Encuentro de Rectores y del Congreso de Historia Comparada en Chihuahua. Desde luego, para los jóvenes inquietos, tenemos una síntesis completa gráfica sobre los primeros juegos estudiantiles universitarios que fueron un éxito a nivel nacional. Y también un artículo donde dice Juárez, una potencia en el deporte. Esto es Gaceta Universitaria. Entonces, estos espacios, estas publicaciones están dirigidas para ustedes universitarios y en lo que toca a nuestro escritor, al libro de hoy, El Diablo en el Ojo, también se los recomendamos. Finalmente, tenemos en la colección José Fuentes Márez su obra, su título segundo, que es precisamente Antología de Cuentos, también de Jesús Gardea. También lo invitamos porque se halla a la venta este libro en las librerías más importantes de nuestra comunidad. Los esperamos, esperamos que nos sigan acompañando en su presencia universitaria. El hombre ha dependido durante la mayor parte de su vida de fuentes de energías renovables proporcionadas por el sol. El filósofo griego Sócrates en el siglo V antes de Jesucristo recomendaba que las casas se construyeran con la fachada alta hacia el sur, esto para captar el sol invernal, y con la fachada baja hacia el norte para evitar los vientos fríos. Estas técnicas son usadas hoy por los arquitectos para el aprovechamiento pasivo del sol. Horace Benedict de Sosur proyectó una cocina solar formada por una serie de cámaras o lentes de vidrio concéntricas que enfocaban la energía solar sobre una cámara central en la que guisó un poco de sopa. Hacia el siglo XIX aparecieron algunas máquinas mucho más prácticas. Agustín Mochet, profesor francés, patentó en 1861 una máquina solar en la que un espejo concentraba los rayos del sol sobre una pequeña caldera que accionaba una máquina de vapor. Más tarde, en 1869, publicó el primer libro sobre energía solar y nueve años después, mostró en una exposición de París un refrigerador accionado por energía solar. El ingeniero británico Charles construyó en la salina Chile en 1872 el primer sistema solar de destilación. Debido a que el agua local era demasiado salada para el consumo, Wilson diseñó un alambique en el que el calor del sol evaporaba el agua y dejaba un sedimento de sal. Después, el vapor de agua se condensaba de nuevo como agua potable. Este sistema solar de destilación logró un éxito total. En la mayor parte del siglo XX se desdeñó la energía solar y se le restó importancia y utilidad. Sin embargo, a raíz de la crisis del petróleo en 1973, el interés ha renacido. Comenzando a buscar y a encontrar extensas aplicaciones de ella en tres ámbitos, que son su explotación como calor, su conversión en electricidad y su almacenamiento en vegetales que pueden recolectarse para obtener combustible. La intensidad de radiación solar que llega a la atmósfera exterior es 28.000 veces mayor que todas las formas comerciales de energía consumida por el hombre. Aproximadamente el 35% de los 1.500 cuatrillones de megavatios hora del calor solar que llega a nuestra atmósfera se refleja. El 18% lo absorbe la atmósfera generando vientos y cambios atmosféricos y el 47% restante penetra hasta la superficie de la Tierra. El uso más común del sol es calentar agua y edificios mediante placas o paneles solares. Todos los paneles existentes tienen los siguientes principios. El agua, o algunas veces el aire, fluye a través de unos tubos en una caja plana con una cubierta transparente colocada de cara al sol. Los tubos van firmemente conectados al panel plano, normalmente de color negro, con la intención de que pueda absorber la mayor radiación posible. La parte posterior del panel y los costados se aíslan para reducir así al mínimo la pérdida del calor. El líquido que fluye por los tubos recoge el calor absorbido por el panel y sale a mayor temperatura. El aumento de la temperatura depende de la velocidad a que circule el líquido, la eficacia del panel y la intensidad del sol. Se ha prestado considerable atención al aprovechamiento del sol para generar electricidad. Existen dos métodos para lograr esto. Los sistemas que utilizan el calor solar para hervir líquidos y accionar una turbina y la conversión directa en electricidad utilizando pilas solares. La torre de energía consiste en una serie de espejos orientables que siguen el curso del sol por el firmamento para reflejar sus rayos sobre un único receptor central montado en una elevada torre. Un ejemplo de estas torres es una central piloto construida en Italia. Esta emplea 270 espejos. Cada uno tiene 90 centímetros de diámetro y puede producir vapor recalentado a 500 grados centígrados. La granja solar es otro sistema propuesto por los norteamericanos Aden y Marjorie Maynard. Su funcionamiento consiste en unas filas de reflectores parabólicos que concentrarían las radiaciones solares sobre tuberías por las que circularían sales disueltas o gases calientes. Los fluidos calentados se bombearían a través de tuberías aisladas a una central generadora. Las torres de energía y las granjas solares solo pueden funcionar durante el día. Otro sistema es el de la conversión oceánica termoeléctrica, COTE por sus siglas. Aprovecha ésta el calor solar acumulado en el mar y puede trabajar durante las 24 horas del día. Este sistema se basa en el hecho de que entre la superficie de las cálidas aguas de los océanos tropicales y el agua fría de las profundidades existe una diferencia de temperatura de unos 20 grados centígrados. Este sistema ya había sido probado en los años 20 por el científico francés Georges Claude quien convenció al gobierno francés para que financiara una central de 22 kilovatios junto a la costa de Cuba. Después de la Segunda Guerra Mundial los franceses ya habían construido varias centrales más de este tipo. La mayor tenía una capacidad de 7.5 megavatios. Sin embargo, se desechó su uso por resultar antieconómica en aquella época. Actualmente, ha resurgido el interés por las centrales llamadas COTE y los Estados Unidos están construyendo una junto a las costas de Florida para probar así la viabilidad del sistema. Para muchos científicos, un método más atractivo de generar energía es el de la conversión directa mediante pilas solares. Los primeros dispositivos prácticos fueron diseñados en Estados Unidos por los laboratorios de Bell Telephone donde se descubrió que una pila formada por una delgada capa de silicio junto a otra capa aún más fina de silicio impregnado de boro convertía directamente la luz del sol en electricidad. La luz que se refleja sobre las capas exteriores hace que los electrones pasen al refuerzo del silicio creando así una tensión eléctrica entre ambas capas. Para producir un alto rendimiento se deben conectar una serie de pilas para sumar los rendimientos de todas ellas. Entre las ventajas que poseen las pilas solares está que son de gran duración que carecen de partes móviles requieren poco mantenimiento y no necesitan combustible sin embargo tienen la desventaja de que su máximo rendimiento incluso en teoría es de sólo el 25% y en la práctica este rendimiento no supera el 16% todas las naves espaciales han dependido de una serie de pilas solares para obtener electricidad las estaciones meteorológicas automáticas y las boyas también las utilizan. El ingeniero Peter Glaser propuso en 1968 un plan muy avanzado para producir electricidad solar. Este consistía en una gigantesca serie de pilas solares en órbita a 37.000 kilómetros sobre el ecuador. La energía generada por las pilas se convertiría en un intenso rayo de microondas que se enviaría a una estación receptora en la Tierra. Asimismo se encuentra la idea de utilizar la energía solar para cultivar vegetales que luego pueden usarse como combustible. Una de estas posibilidades es la caña de azúcar que puede transformarse en alcohol por fermentación. Después se mezcla con petróleo en proporciones de hasta un 15% de alcohol y utilizarse en los automóviles. El uso de este nuevo combustible no trae consigo la necesidad de modificar el motor. Actualmente este sistema ya está funcionando en Brasil con excelentes resultados dando como consecuencia un gran ahorro de combustibles fósiles. Si algún día la energía solar proporcionara el combustible básico para la industria podríamos esperar una repentina prosperidad en los lugares soleados que incluyen en la actualidad algunas de las regiones más pobres del mundo. Entre estos lugares están África y la mayor parte del subcontinente asiático. Por otro lado el norte de Europa pudiera quedarse congelado económicamente hablando. Durante los últimos años numerosas empresas trabajan en la tecnología de la energía solar para usos domésticos. Su trabajo incluye la fabricación suministro e instalación de paneles de captación solar controles electrónicos y bombas diseñadas especialmente para los sistemas solares que proporcionan agua caliente calefacción y aire acondicionado a los hogares. Esta intensa búsqueda del hombre para lograr satisfacer sus necesidades por medio de la energía solar está dando resultados positivos para bienestar de la sociedad. Pasemos ahora a lo que es nuestra sección reportaje y en esta ocasión Miguel Moreno reportero de Presencia Universitaria se dio a la tarea de investigar a ciencia cierta qué es la orientación vocacional y de qué manera se pudiera asimilar más o cómo encauzar al joven que pretende tomar determinada actitud o determinada carrera en un futuro no muy lejano. Sabemos que están por regresar a las aulas la mayoría de los estudiantes de nivel primaria de hecho las preparatorias están ya algunas de ellas las de nivel particular tomando sus clases normalmente pero sí que es la orientación vocacional yo creo que es un factor importantísimo en la vida de cualquier estudiante y que a ciencia cierta y quizás se ha descuidado por muchos de ellos. Así que conozcamos esta primera parte del reportaje sobre orientación vocacional. ¿Cómo fue que se ha descuidado? ¿Cómo fue que se ha descuidado? Ante el dinámico desarrollo de la sociedad mexicana en conjunto y ante los cambios económicos que se generan del mismo el sistema educativo enfrenta serios retos para un futuro que materialmente se ha volcado a cuestas sobre una estructura educativa que tiene como consigna optimizar recursos en todas las áreas. Es aquí en donde los procesos de la educación son revisados. Pero saltan a la vista los fenómenos como lo es la deserción estudiantil. Un elevado número de alumnos no concluyen la educación primaria secundaria y preparatoria y después de haber cursado una larga cantidad de años en las aulas al llegar a la universidad descubren que la carrera que estudian ni les gusta ni les satisface ni es lo que esperaban. En fin el estudiante se decepciona y en el mejor de los casos inicia otra carrera. En su defecto se olvida de las aulas y deserta o concluye la carrera con un mediocre nivel académico que a la larga afectará su vida como profesionista. Es aquí donde la orientación vocacional juega un papel primordial en el proceso educativo. Surgida a finales de la década de los años 40 y a principios de los 50 como una necesidad contemplada pero sería hasta la década de los 60 cuando al generarse una alta demanda de servicios educativos se constituye como apoyo para el estudiantado. Sin embargo transcurriría la década de los años 70 para que su cobertura quedara bien definida y establecida en nuestro país. En base a lo anteriormente expuesto hoy en día es vital la interacción de las instituciones de enseñanza superior con las instituciones de nivel medio superior para evitar los altos índices de deserción que aún se generan en nuestro país. En este marco de optimización de recursos la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez cumple su cometido a través del Departamento de Psicopedagogía y de Orientación Vocacional el cual mantiene a la vez permanente contacto con la población de preparatorias así como la población estudiantil de la misma universidad. Vayamos en orden. ¿Qué es orientación vocacional? Entendámoslo como el método encaminado a proveer elementos de juicio y decisión para la elección de una carrera u ocupación. ¿Es para ti orientación vocacional? Pues a donde te pueden orientar, ¿no? ¿Acerca de qué? Acerca de qué bachillerato puedes escoger para... ¿Tú ya sabes en qué bachillerato vas a estudiar? Sí. ¿Cuál es? Económico. ¿Económico? Ajá. ¿No consideras tú en un momento determinado que pudiera estar saturada esta carrera más adelante? Pues sí, pero si no escojo esas, ¿cuál voy a escoger? No sabré cuál es el escogedor. Es la que más me gusta, más bien. ¿Qué es orientación vocacional, José Luis? Pues este... es más bien ayudar al alumno a su aptitud, a orientarla y hacerla que su decisión sea más correcta. ¿Tú ya la lograste? Ya. ¿En qué bachillerato te vas a inscribir? Yo en la administración. ¿Enfocado hacia qué licenciatura? Hacia la licenciatura en la administración de empresas. ¿No consideras tú que estuvieran saturadas estas carreras? ¿Es tan especial? Sí, pero yo pienso que por muy saturado que estén, yo pienso lograr hacer alguien más, pero encima de todos los que estén en ese bachillerato. ¿Crees que tus compañeros piensan lo mismo? Pues ojalá que piensen así para que todos vayamos a un mismo nivel académico mejor. ¿Qué es la orientación vocacional, señor? Orientación vocacional es donde orientan a los jóvenes para cuál carrera va a iniciar uno o va a agarrar. ¿Usted ya la eligió? Ajá. ¿Cuál es? Ciencias de la Comunicación. ¿Por qué? Bueno, porque creo que realmente me gusta y pues es lo que me gusta a mí por eso voy a elegir esa carrera. ¿Consideras que hay campo ocupacional en esta carrera? Pues bueno, realmente no he investigado mucho, pero pues hay un por ciento que... Oye, ¿tú crees que tus compañeros estén bien orientados hacia las carreras que quieren? Bueno, algunos. ¿Por qué debe ser importante que un alumno empiece a hacer conciencia de la orientación vocacional? Porque se supone que todo alumno que ingresa a una escuela de nivel medio superior pues va con la mira puesta o la meta fijada en elegir una carrera. De ahí la razón por la cual nosotros entramos a los grupos de todos los semestres, desde el primer semestre, entramos a los salones a informarles, a promocionar qué es lo que hacemos aquí en el departamento de orientación vocacional. Les damos en los primeros días del K semestre un audiovisual que se llama Bienvenida, donde ahí les damos a conocer cuáles son las actividades que realizamos dentro de nuestro departamento. Y ya el muchacho pues va a estar consciente, ya va a estar pues informado de qué es lo que hacemos dentro de nuestro departamento. Decisado Briceño, un adolescente, un estudiante ¿tiene miedo de tomar una decisión acerca de la carrera que va a escoger? Claro, inclusive hace unos días leía yo unas investigaciones que se han llevado a cabo en los Estados Unidos y en combinación con México en donde se ha encontrado que hay una fuerte factor de indecisión como producto de la angustia. Esto no nomás podemos limitarlo al renglón de la orientación vocacional. Por lo general cuando una persona tiene que tomar una decisión siempre hay un grado de estrés. El hecho de decir por ejemplo tengo dos oportunidades de trabajar en esta compañía y en otra esta posibilidad de dos alternativas de manera simultánea van a generar estrés o el hecho ahora sigue de una manera un poco más cómica me invitaron a salir dos amigos o dos amigas con quien voy a decidir de cualquier manera ese momento de decisión va a implicar angustia. Ahora si la decisión es de qué voy a hacer con el resto de mi vida obvio es que la angustia será mucho mayor ¿verdad? Porque está uno pensando en que eso se va a dedicar o al menos piensa dedicarse el resto de su existencia en cuanto a lo que es el área laboral y esto va a generar mucha angustia y la angustia yo diría que no es un muy buen amigo del razonamiento lógico de la objetividad del pensamiento serio usualmente las decisiones se toman cuando uno está angustiado meramente como reductor de angustia me siento mal ya tengo que tomar una decisión dale para allá solamente para qué para calmarme y en muchas ocasiones esta aparente respuesta solo para calmarme y se convierte en el que hacer de toda una vida y a veces muy pocas resulta ser exitoso una gran cantidad resulta en frustraciones en profesionalistas mediocres en gente que que ahora sí se metió como borrego nada más por tener que tomar una decisión y años después se da cuenta que ni siquiera tenían la capacidad y menos el interés otro fenómeno que se presenta es aquel en donde los alumnos se inclinan por cierta carrera por el estatus que esta representa es decir buscan la remuneración económica más que la vocación ¿qué crees que es lo que buscan? ¿la superación profesional o una superación económica o adquirir nada más un nombre un estatus por así decirlo? bueno realmente yo creo que lo que buscan es una pues económica una superación económica para sin importar si están escogiendo la carrera adecuada o no bueno no también lógico va a ver cuál carrera le gusta más los estudiantes por lo general toman una decisión de carrera por el prestigio de esta carrera es decir la cantidad de dinero que se sobreentiende que van a tener como ingreso y la fama o estatus que van a lograr y podemos hablar de que esto se restringe a pocas carreras aquí en la localidad pues podríamos hablar de administración de medicina de ingeniería industrial de arquitectura para aquella gente que tiene posibilidades económicas y de derecho como una escuela tradicional en síntesis los elementos que se conjugan para que una persona tome la decisión de una carrera usualmente no son utilizados la gran variedad que hay como puede ser la estabilidad emocional las posibilidades económicas del estudiante las aptitudes que tenga para la carrera es decir la capacidad la posibilidad de relaciones que pueda tener para tomar esa decisión las escuelas existentes la misma posibilidad de viajar del alumno a otros lados porque hay 620 carreras en México y se satura nada más como 17, 18 y otros factores ajenos a esto como son los factores demográficos los factores socioeconómicos políticos inclusive nada más para citar un ejemplo si la maquiladora por alguna razón ajena a nosotros desaparecida de Ciudad Juárez sería un caos en cuanto a la orientación porque mucha gente piensa en su quehacer de la vida profesional en esa área es cierto que el desarrollo económico de una región determina la inclinación vocacional por existir un abundante campo ocupacional pero esto en ocasiones produce una confusión en los alumnos ¿ustedes ya escogieron la carrera que van a estudiar? sí ¿cuál es? ingeniero en electrónica ¿tú? también la misma ¿por? pues porque pienso yo que es la carrera que tiene mucho futuro ¿que tiene mucho futuro o que quizá tiene mucha demanda ahorita? pues también tiene mucha demanda pero yo le veo es una carrera que le veo mucho futuro ¿tú estás de acuerdo que tiene mucho futuro? sí es algo que las carreras tecnológicas es algo que que está ahorita en auge debido al avance en todos los aspectos de la tecnología ¿verdad? ¿y dónde vas a trabajar? pues ya sea en alguna empresa una empresa maquiladora o ya vería con más detenimiento ¿verdad? ¿tú qué campo de trabajo le hallas? pues también las empresas maquiladoras son donde están donde están empleando ahorita más esta a la gente que sale de esta carrera ¿ustedes están pensando en cruzar una carrera para ingresar a trabajar rápidamente al sector maquilador? pues sí entre más rápido mejor ¿por qué? pues ¿por qué? no sé a ver sí me podría repetir la pregunta porque sí ¿qué es la industria maquiladora? están pensando en regresar de una carrera para rápidamente entrar al mercado de trabajo en un campo bien específico que es la industria maquiladora imagínense ustedes que la industria maquiladora dejara de crecer al ritmo tan dinámico que ha tenido en los últimos años ¿qué pasaría con sus carreras de ingeniería? pues este no creo que fueran obsoletas ¿verdad? buscaríamos en otros lugares el trabajo para emplearnos ¿verdad? este y aunque no como dice usted aunque no creciera a ese ritmo la empresa maquiladora pues habría otros lugares para para nuestras carreras para nuestros nuestros puntos nuestros planes ¿cuáles pudieran ser? pues como le decía anteriormente no sabría decirle con con exactitud pero yo creo que si habría otras empresas o aunque no en otra ciudad o en o en otra en otro lugar ¿verdad? ¿está dispuesto a mirar de la ciudad en caso de que no encontraras la carrera que ya vaya de la cual ya te recibiste? pues yo creo que sí doctor ¿a qué obedece que en las áreas de ingeniería y económicas administrativas haya una mayor cantidad de alumnos en comparación con aquellas que se incluyen por las químico-biológicas y por aquellas otras que comprenden las ciencias sociales y humanidades? pues es por la región yo creo como Juárez es un centro muy grande sobre la cuestión de las plantas maquiladoras necesita un número mayor de personas que se dediquen a esta clase de actividades ¿no? que son las ingenierías aquí por ejemplo en este año escolar tenemos tres grupos del turma tutino y un grupo del turma expertino que están cruzando el área de las de las ciencias de la ingeniería o el área de las ciencias físico-matemáticas con una población más o menos de unos ciento ochenta alumnos en esa en esa en esa área en ese bachillerato y yo digo que hay un mayor número de alumnos por la razón de la influencia de la maquiladora y el otro el otro porcentaje se va a las ciencias económico-administrativas en tercer lugar se ubican las ciencias sociales y en último lugar las ciencias químico-biológicas ¿por qué las ocupan en último lugar? porque Juárez no tiene una infraestructura un campo ocupacional dentro de esa clase de áreas por ejemplo aquí la universidad ofrece cuatro carreras dentro de las químico-biológicas o biológicas que son la medicina veterinaria la medicina general la odontología y la optometría en nuestra ciudad se da un fenómeno económico sin precedentes lo que es la industria maquiladora ¿esta ha repercutido en cuanto a la elección de carreras? de manera descomunal de hecho si las carreras de administración de empresas o las carreras de ingeniería civil eléctrica mecánica están obteniendo una demanda fuerte es porque precisamente existe un mercado muy amplio para trabajar en esta industria el administrador prácticamente tiene al menos garantizado el puesto de supervisor de ingeniería industrial en alguna industria maquiladora además hay que ver que esto ha dado una oportunidad al surgimiento de otras empresas afines a esto que es una gran cantidad de comercios de gran variedad hasta la arquitectura en cuanto al diseño desde lo que puede ser de módulos de constructoras de todo eso ha influido fuertemente y no solamente influido en cuanto a que la persona demande estudiar carreras que se puedan en donde se pueda desempeñar un puesto en la industria maquiladora sino que la situación económica que han generado en la comunidad también ha repercutido en que mucha gente decida venir estudiarse aquí y obviamente que se incorpore a carreras que están nada más en Juárez tenemos nada más como unas 24 carreras después de haber visto este interesante reportaje vamos al segundo bloque informativo aquí en presencia universitaria atiende la escuela de odontología 60 pacientes diarios enfermedades como la gingivitis y la caries dental son comunes entre la población juarense debido a la falta de higiene y alto consumo de carbohidratos o azúcares la gingivitis es una enfermedad de las encías que afecta los tejidos que estos se van degenerando con riesgos de pérdida de dientes parcial o total las caries también es muy común en consecuencia de comer demasiados dulces y no observar una correcta higiene bucal que deriva la destrucción de las piezas dentales sobre todo en los molares el director de odontología expresó que estos males obedecen ante todo a una falta de higiene mala posición de los dientes técnicas inadecuadas del cepillo enfermedades como diabetes y asparatos protéxticos mal adaptados entre otras causas el pasado lunes 14 a las 19 horas se inauguró la exposición de libros y grabados que la embajada de cuba en méxico envía a la universidad autónoma de ciudad juárez cumpliendo así con el convenio de intercambio de difusión cultural establecido desde el verano del año pasado la exposición será montada en las bibliotecas de los tres institutos de la uasejota siendo así el primero ciencias sociales y administración en recibir la colección bibliográfica que consta de 120 títulos que comprenden todas las ramas del saber desde la literatura política hasta sociología económica etcétera en la biblioteca de icsa al igual que en los demás institutos de ingeniería y arquitectura e instituto de ciencias biomédicas habrá una sencilla ceremonia de apertura a la exposición presidida por funcionarios de la universidad y de los consejos estudiantiles investigadores del instituto de ciencias biomédicas de la universidad autónoma de ciudad juárez al precisar sobre la importancia de la investigación y el impulso que debe recibir a nivel nacional sustentaron que si no hay apoyo de la investigación científica seguiremos copiando mal los conocimientos de otros países y nos condenaremos irremisiblemente a la dependencia científica los declarantes que admitieron la dificultad de transmitir y explicar la información científica a quienes empiezan apenas su formación profesional se enfocaron a investigaciones sobre la curación del mal de parkinson señalando como ejemplo del por qué es necesaria que haya investigación científica en todas las universidades del país describieron los avances de la investigación sobre el cerebro y los centros nerviosos que aseguran la coordinación de los actos vitales y la recepción de estímulos sensoriales la estructura de neuronas su variedad y su localización en todas las zonas del cerebro hasta aquí con la información del segundo bloque informativo importante sin lugar a dudas la información que se genera en nuestra universidad gracias Aron Aron Sánchez de hecho se está incorporando al equipo de conductores de presencia universitaria bienvenido gracias vamos a continuar a lo largo de todos los domingos ya con la presencia de Aron Sánchez en lo que es en sí la información de nuestra alma mater ¿qué les parece si a continuación nos vamos a conocer en sí el calendario cultural todos los eventos artísticos que se llevarán a cabo en nuestra frontera en nuestra frontera de suerte en nuestra frontera en nuestra frontera de suerte ¡Gracias! 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 Sin lugar a dudas, uno de los derechos ciudadanos de mayor prioridad en México es el de la salud, elevado al rango constitucional en el tercer párrafo del artículo cuarto, así como en la fracción quinta y vigésimo novena del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, teniendo como apoyo el decreto del jefe del Ejecutivo del 7 de febrero de 1984, en el que se promulga la Ley General de Salud, misma que vigila y regula algunas de las normas de la salud colectiva. A principios de siglo, la atención a la salud era prácticamente un privilegio de las clases dominantes, para quienes el servicio particular era la forma de obtención de atención médica. Se desconoce la existencia de un sistema público de salud. El investigador Enrique Krause cita algunas crudas realidades del México porfirista. Uno de cada dos niños moría antes de cumplir el año debido a la tos ferina, la fiebre amarilla y otras enfermedades infecciosas. En 1900, había en el país un médico por cada cinco mil habitantes. Septiembre 12 de 1909, a raíz de las inundaciones de Monterrey, la Cruz Roja efectúa su primer servicio en México. 1910, año de cambios. En febrero se establece formalmente la Cruz Roja Mexicana. Sería noviembre, cuando los mexicanos rompieran la estructura dictatorial al levantarse en armas. Tiempos de guerra, de muerte. Siete años después, concluía la revolución arrojando millones de muertos. El presidente Carranza promulga la Constitución y se establece el Departamento de Salubridad. 1918, a nivel mundial mueren 20 millones de personas por la epidemia de influenza. México no es la excepción. Miles de personas fallecen en nuestro territorio ante la falta de un sistema de atención a la salud. En 1937, se crea la Secretaría de Asistencia y será en 1943, cuando se establezca como cabeza del sector salud, al fusionarse las dos anteriores. En esa misma fecha, en nuestra frontera, en frente de la antigua presidencia municipal, se instala el primer puesto de socorros de la Cruz Roja. En 1944, siendo presidente Manuel Ávila Camacho, enfrentando una fuerte oposición, se crea el Instituto Responsable de la Seguridad Social en México. El Instituto Mexicano del Seguro Social, mismo que ofrece sus primeros servicios en esta frontera a través de la Unión Médica Dental en 1956. En ese mismo lustro, se construye el Hospital General. Por decreto, en octubre de 1959, se constituye el Issste. Y exactamente un año después, inicia operaciones en Ciudad Juárez. Y para noviembre de ese mismo año, inaugura actividades el Hospital de Zona Número 6, dependiente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y en 1963, se otorgan los primeros servicios directos a los derechohabientes. 1973 En respuesta a la comunidad por brindar educación a nivel superior, y ante la creciente demanda de profesionistas en una ciudad en expansión, en octubre, nace la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, máxima casa de estudios en esta frontera, la cual, desde el inicio de sus actividades, dio un decidido apoyo a la Escuela de Medicina del Instituto de Ciencias Biomédicas. 1989 Hoy en día, Ciudad Juárez es un foro de desarrollo económico sin precedentes a nivel nacional, debido, básicamente, a dos factores. El primero, obedece a la estratégica ubicación geográfica de la ciudad, misma que permite la internación en Estados Unidos para trabajar como ilegal. En atención a este fenómeno, los investigadores han determinado en recientes estudios, el hecho de que por cada 100 aspirantes a trabajar en los Estados Unidos, 70 logran cruzar la frontera, mientras 30 se quedan en la ciudad, pasando a integrar la llamada población flotante, la cual, demanda trabajo, así como infraestructura urbana. El segundo factor, lo constituye el desarrollo de la industria maquiladora, que en 20 años, en sus 200 plantas instaladas a lo largo de nuestra frontera, ha generado 118 mil empleos directos, lo que representa una tercera parte del total nacional de esa industria. Es en esta bonanza de empleo, donde miles de familias del interior de la República, emigran con la totalidad de sus miembros a esta ciudad. Este par de factores, ya conjuntados, ha generado un desarrollo desmedido de la mancha urbana, así como de su población, misma que rebasó la infraestructura en materia de habitación, dotación de servicios públicos y transporte. La atención a los servicios de salud no está exenta de estos problemas, ya que se demanda una mayor cantidad y calidad de los mismos. La estadística habla por sí misma. Un reciente estudio ha determinado que la población de Ciudad Juárez es hoy en día de 1.500.000 habitantes, de los cuales entre el 35 y 40% pertenecen a la llamada población abierta. Es decir, aproximadamente 562.000 personas carecen de un régimen de seguridad social, mismo que vigile la salud de este sector y cuyos recursos económicos son sumamente escasos. El tiempo se nos ha terminado, Ana. Listo, Carlos. Gracias, Mil, por su atención. Nos vemos el próximo domingo de 11 a 12 de la tarde en una emisión más de Presencia Universitaria a nombre de la Dirección General de Comunicación Social de nuestra Universidad. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!